Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mis ojos Y está linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo, por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, aunque nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo, por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, aunque nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡Ey! ¡Ey! Sueño, tú eres mi sueño, aunque nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte No soy tu dueño, soloRunCore-German 가�urg.n dot com No soy tu dueño, soloiera No soy tu dueño, solo 잠깐만